Hola, Mabel, saludo cordial. El turismo como sector productivo reporta fuertes afectaciones por el impacto de las lluvias de los últimos meses. El clima tiene un fuerte impacto negativo los fines de semana. El panorama no ha sido fácil para el gremio del turismo. Veamos. El sector del turismo del Putumayo se ha visto bastante afectado desde la temporada de pandemia que obligó a cerrar sitios turísticos que no han podido recuperarse. Más aún, en esta temporada de lluvias el flujo de turistas ha disminuido a un 10%. Es una afectación tremenda porque la gente ya no viene por cuestiones, pues, por riesgo, porque estamos también cerca del río Mocoa y en temporada invernal el río Mocoa siempre ha demostrado, pues, sus crecientes y la gente toma sus precauciones. Entonces, también tenemos las vías de acceso. Hay derrumbes y esto no facilita que los turistas lleguen a nuestro departamento como tal. Indudablemente ha sido un año difícil y esta situación dificulta aún más las operaciones de muchas empresas del sector que tienen que despedir trabajadores y guías turísticos por falta de visitantes. Hemos sido muy afectados en cuanto al tema de lluvias, ya que, pues, no ingresan muchos turistas y nuestro personal, nuestro personal de trabajo, pues, se quedan sin labor, sin... Y sin... no, sin percibir ingresos. Esto ha afectado demasiado, ya que, pues, la Corporación Turística Fin del Mundo se enfoca en la parte social con el fin de generar empleo local, ¿no? El turismo se está convirtiendo en uno de los motores de la economía en el Putumayo. Por tal motivo, se divulga el Plan de Desarrollo Turístico Municipal para impulsar aún más este renglón. Buscamos nosotros con estos instrumentos de planificación generar herramientas, proyectos y hojas de ruta que nos permitan a nosotros invertir en este importante sector de la economía y potencializarlo no sólo como un renglón importante, sino como el principal renglón de la economía del municipio de Mocoa y, por qué no, del departamento del Putumayo. Podemos dar a conocer nuestra parte cultural y cómo queremos que nosotros en el sector del turismo nos articulen. De pronto, nosotros tenemos unas iniciativas totalmente diferentes a otras comunidades. Es importante que se abran estos espacios donde nosotros podemos dialogar. Según el Gremio del Turismo, se espera que la temporada de lluvias no siga afectando la economía de la ciudad, ya que se verían en la obligación de cerrar nuevamente los sitios turísticos y dejar sin empleo a varias familias que reciben el sustento de esta actividad. Desde Mocoa, Putumayo, informó Héctor Verdugo con la cámara de Carlos Álvarez para Enlace 13.